Para nosotros jugar contra el filial del Atlético de Madrid es un todo privilegio porque es un club pionero en España y en el fútbol femenino y va a ser una gran oportunidad para preparar el partido y para medirnos a un equipo que estará con nosotras en la nueva liga el año que viene. El domingo es un día muy importante para todas las jugadoras del equipo porque es un hecho histórico que se disputa un partido de fútbol femenino en el Arcángel y os esperamos con muchísimas ganas e ilusión. Queremos que vengan el número máximo de espectadores a este partido para que se enganche al fútbol femenino. Tanto para mí como para mis compañeras jugar en el Arcángel es un sueño cumplido desde que nos ofrecieron el proyecto de jugar en el Córdoba. Para mí es un sueño poder jugar en el Arcángel y poder meter un gol y dedicárselo a mis padres que tanto me han acompañado desde pequeña a los campos de albero y el poder jugar ahora en un estadio como este sería bonito poder dedicárselo a ellos. Bueno, pues el rival es un rival que ha estado luchando también en su liga por el desexpuesto, ha conseguido los mismos puntos que nosotros, tiene 69 goles de fútbol, nosotros hemos conseguido 71 y los otros 25 en contra ellos 27. Es un rival que está muy igualado tanto en puntos como en goles y al final será un rival muy duro y un partido muy igualado.